Cuba Información Yo era más que esta maldita circunstancia y el papel me dio un barco para coserme al pecho la felicidad he tenido que huir como las aves del invierno con esa penosa estacionalidad encender las horas y esperar a mis últimos días para recobrar la inocencia ellos lo cambiaron todo antes hubiera sido una diminuta canoa de madera pero la destruyeron todo y ahora esperamos el árbol cortado, despulpado, procesado yo quería hacer el agua pero me hicieron un barco y ahora que amo las letras blancas borraron el timón de vientos los naufragios, la humedad me están modernizando yo quería hacer el agua ahora basta con un barco de papel y la ola que va haciendo nuestra vida bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto poético que se llama Por el mar de mis ancestros anda un barco de papel es un poema de un joven poeta cubano Antonio Herrada es un poeta holguinero nacido en 1992 poeta y narrador estudió en la facultad de geografía de la Universidad de La Habana ha obtenido el premio Nuevas Voces de la Poesía Holguin 2012 y el premio oro del Festival Provincial de Artistas Aficionados de la FEU en La Habana también 2012 en poesía ha sido incluido en antologías de Cuba Canadá México y España ha publicado en las revistas Pionero el Caimán Barbú de Matanzas miembro de la Asociación Hermanos Aís también egresado del decimoquinto curso de técnicas narrativas en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y posee la distinción de hijo destacado de la ciudad de Holguín voy a seguir leyendo otros textos de Antonio Herrada como dije ya poeta holguinero voy a leer ahora un texto que se llama La Edad del Oro Perdido y dice así bueno tiene un excebo que dice mirando un cuadro de Lester Campa hemos quedado en la sombra como frutos que malogró el tiempo no llegamos a ser pinos hay una palma atravesada por un rayo proyectando una sombra reverdecida somos un cuerpo contenido en una idea que no será más cuerpo sombra del deseo hemos gastado todas las preguntas a los pies del árbol mientras Dios desde el oro perdido de los días se ha sentado a dudar con nosotros voy a leer un texto muy pequeñito que se llama El Hombre Nuevo casi un haiku que dice mi padre ha dicho hay un rumor rompiendo interminablemente yo solo oigo la lluvia caer y voy a terminar con un poema que se llama Prohibido Sembrar también un texto muy interesante que bueno dice después de leer El Hombre que Amaba a los Perros de Leonardo Padura y el poema dice así Nadie tiene oídos para este grito que atraviesa el pasado desde una ruina donde ocultan los años apenas entiendo las dimensiones del miedo alguien exige la esterilidad y me limita a lo silvestre Liev Dominovich Bronstein ha muerto pero el grito no cesa yo no conocí la utopía apenas he leído sobre las revoluciones proletarias y los muros derrumbados he querido sembrar y amanezco con las manos atadas mis verdades sujetan mi mundo como otra gravedad no enterraré mis temores porque ramas gigantescas agitarán mis noches hay hombres repitiéndose como ciclos acosados por voces que sobrepasan las venganzas hombres que habitan el tiempo en una estancia paralela donde la libertad es un estado permanente y sembrar es el símbolo inequívoco de la derrota il el 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 Gracias.